¡Aplausos! Y yo te he dicho padre, y yo te he dicho padre, y yo te he dicho padre, que la tierra, que la tierra. Es tan bonita, es tan bonita, es tan bonita, que no lo toco ni nada, a ver, tranquila. ¡Bien! Por la mañana, por la mañana, que bonito rocío, gole, gole a ella, y con los ríos, gole a mañana. Por la mañana, cuando no estás morirte, gole, gole a ella, cuando no estás morirte, gole a mi alma. Y por la tarde, y por la tarde, y por la tarde, cuando no estás morirte, gole a la tarde.